Uh, que la noche está caliente, rumba Ven, dale papi, vente, que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Uh, quiero bailar con mi gente, rumba Que la fiesta está aquí, prende, que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Papi, si tú dices que no, que no Que haciendo party, que no, que no, que no, que no, baby no Que no, ya sé que lo enciendo, que digas que no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!